Si un día más es un día menos en mi vida Si sé que no hay salida ni huida Si el quitar la propia me convierte en homicida Y aunque yo grite no se escucha lo que diga Y aunque yo siga pues, ¿cuál es la dirección? Si a cada acción le sigue una reacción Mi herida sigue sangrando, letras brotando No sé ni cómo, ni el dónde, ni el cuándo Sigo avanzando, no sé ni lo que me espera Somos tan pequeños y Dios trae la resortera A mí ya me ha apuntado varias veces Diciendo hijo de puta te o espero que hoy reces Cuando llegue la noche y la muerte al gozo entrego Es como sentir ecos que me rodean en fuego No quiero dejar caer, cerrar mis párpados Cierro mis cuadernos cuando ya están empapados Días insípidos, maldad, dolor, vuela invertebrada El amar duele hermano y ya no hay quien lo evada Si hablas con la almohada, platicas tus penas Crees que ella te escucha, libre en tus condenas No puedo comer, el tiempo te cargone No olvido, yeah Escucha, mira la luz Cuando mires la sombra Yeah, that's right, fake eye Desertor, toma tus lágrimas y ve Al frío panteón donde callado te esperé Vive y ríe, si para ti es mejor Sobrevive con las reglas que aprendiste del error Y sigue, león de furia antigua con bozal de dolor Ahora provoca solo colosal decepción Mirando fijo el sitio que tanto pisaste Tú mismo fuiste el tiempo y tus huellas borraste Y algo hermano, solo mirando no dejarás legado Ya habló demasiado tu silencio maldito Y estaba escrito que el bien vencería al mal Todo fue un mito, un sueño me mostró esto Y al despertar fue momento de plasmarlo y dejarlo volar Hoy sigo firme e invicto Y con la premisa de que hasta la mierda se vuelve oro Si fake la pisa No puedes comer, el tiempo te cargó No puedes comer, no te olvides Oye, oye, oye Escucha Las cadenas frenan, envenenan el alma Lo único que quiero usar mi boca como un arma La trampa donde solo caen los débiles Se ve enfoca estrategias para civiles imbéciles Estoy harto, espero morir de infarto Y nostalgia me arropé solo, sola en mi cuarto Tener la sangre fría, reencarnar en un lagarto O ser una leyenda y nunca jamás estar muerto Cuando la esperanza dejó caer la última nota Y resuena un silencio sin fin de la derrota Atrás mis fallos como un verdugo que me azota No puedo escapar, me dejaron un ala rota Ruega por mí, mi ángel Y por toda mi estirpe Que siempre esté contigo y haga más R.A.P. Mi fe regresa porque estás aquí amándome El invierno en mi pecho se fue porque te encontré ¡Suscríbete al canal!